De los zonas tradicionales a de toda la gente de Hidalgo, San Luis y Veracruz. Desde Tuxpan, Veracruz, WKM Estudio, del grupo Soyofo. El amor y el respeto de siempre para todos ustedes, el saludo de su amigo Kike Hernández y los mismos. Para nuestra gente que radica ya en la Unión Americana y que no se olvide de sus raíces, ahí está el saludo. De nuestras costumbres y previsiones de hoy siempre, desde Veracruz, ¡sí señor! Le damos el saludo Para el amigazo, Arturo Guzmán Saludos compadres Con la raza del son de Copaclan, Grito Juárez y Contepec y Ramachán y Guayacucota Saludando nacionalmente a todos los estados de la República Mexicana Ánimo Monterrey Y parte del nuevo ladero ¡Ahí se vamos! Y no olvidarnos De la bella y rosa ¡Vale, dame, mi gaso! ¡Javier Rivera! ¡Ahí te voy, mi hermano! ¡A la familia Hernández Bonita ¡Y la familia Zamora! ¡A la familia Fuentes y familia Ortega ¡A la familia Francisco! ¡Gosar! ¡Gosar! ¡Licenciado! ¡Adrián Feliciano! ¡Gosar! ¡Gosar! ¡Veo sí señor! ¡Veo sí señor de playa acá! ¡Veo sí señor! ¡Veo sí señor! ¡Veo sí señor de grupo! ¡Veo sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!